Más que defectos, son formas equivocadas de comportamiento e incluso son costumbres o actitudes que pueden ser consideradas peligrosas o dañinas para el conjunto de la comunidad en la que tienen lugar. Más que defectos, son formas equivocadas de comportamiento Más que defectos, son formas equivocadas de comportamiento ¿Qué estás haciendo? Nada de mi tarea. ¿Por qué estás haciendo la tarea si no sirves para nada? No, es que yo estoy haciendo mi tarea. Si te mandé a lavar la ropa, haz tu trabajo. No, ¿por qué a mí siempre me tiene que pasar esto? Hermana, ¿qué te pasa? Nada, es que estaba haciendo mi tarea y de repente viene mamá y me atira mis cosas. Entiéndela, ella es así, siempre es neurótica. Sí, pero es que no es para que me tirara mis cosas, yo estoy haciendo mi tarea. No sé, pero mamá es mamá. Mira, en esta vida hay cosas peores. En mi caso, yo tengo un novio, en cambio él me maltrata. Anoche me pegó. ¿Por qué? Porque le dije que tenía que llegar temprano a casa. ¿Y qué pasó? Me golpeó. Y tuve que quedarme con él. ¿Por qué? Porque lo quiero. Bueno, hermana, el demonio, con eso yo estaba tomando, pero me echémonos una, ¿no? Pero quererte, mamá. Hermana, ¿te acuerdas de aquella hermana que teníamos? Sí, esa piruja que no ha venido desde hace días a la casa y para colmo la hace feo mamá. ¿Sabes qué me enteré? Que tiene un novio de alto valor. No manches, estaría bien que se quedara con él, ¿no? Pero esa piruja, así como es de persona, no va a llegar a nada. No sé, pero ni modos, ¿no? ¿Sabes qué, hermana? Nos estamos sobrepasando. Sí, mira lo que estamos haciendo. Sí, tienes razón. ¿Y qué tal y viene la piruja de la mamá? Esto, en verdad, no vale la pena. ¿Qué haces, chamaca? Eso no te va a servir de nada. Yo estaba leyendo. Eso no te estirve, te digo. Que te vayas a cumplir el pan ahora. Voy. ¿Qué onda, Hernanda? ¿Por qué no has ido a la casa? ¿Cómo que qué onda? Oye, te debo de saludar, por lo menos, ¿no? ¿Qué te debo de saludar? Yo no soy tu hermana, no soy nada tío, vete. No, tú eres mi hermana. Nada, que vete. Te digo que te vayas. Te digo que te vayas. No vale la pena vivir. Siempre la sociedad podrá hablar mal de ti, de que no eres bueno en todas las cosas, de que eres una escoria de la sociedad, pero eso tú lo puedes corregir. ¿Cómo? Demostrándole a la sociedad de que no eres lo que ellos dicen y piensan de ti, de que eres especial y vales más que nadie. Por eso, amiga, amigo, te invito a que digamos, basta, basta ya a la enemistad, al bullying, basta al odio, a la flojera, y basta a muchos más perjuicios que solamente hacen de ti un conjunto de mal hábitos y de antivalores. Gracias. 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 Gracias.